Hola, mi nombre es Juan Mini, soy el fundador del campus tecnológico, también conocido como el TEC, que es la recreación del Silicon Valley en Guatemala. Al día de hoy, en el TEC hay aproximadamente 50 empresas guatemaltecas que hacen desde páginas web, apodos electrónicos, animación, aplicaciones para celulares, cualquier tipo de tecnología. Físicamente están aquí las 50 empresas, hay aparte más de 100 empresas que están virtualmente asociadas a TEC y basadas en el primero y séptimo nivel del edificio y eso crea un ecosistema de gente joven, técnica, capacitada y ambiciosa que va a lograr la sinergia necesaria para realmente propulsar y componer a Guatemala como un país competitivo a nivel mundial. La Universidad del Valle ofrece cursos en las diferentes áreas técnicas como animaciones digitales, aplicaciones para celulares, desarrollo web y cualquier otro curso de lenguajes o programación necesaria para estar al tanto con lo último en tecnología. El TEC cuenta con cafetería, sala de reuniones y videoconferencias, incubadora, salas para eventos donde se hacen conferencias y seguridad en todo el perímetro para que la gente pueda desarrollar su creatividad y hacer negocios entre sí para crecer las empresas. Esta es solo la fase 1 del proyecto. En este momento estamos viendo hacia la fase 2 en la cual junto con la asociación TEC Guatemala, que reúne a varios de los dominarios tecnológicos en Guatemala, estamos atrayendo ya capital extranjero y negocios del extranjero para colocar en la fase 2 una empresa líder internacional y también dos o tres empresas de inversión de Ángeles o de Venture Capital, la cual fondearía los proyectos que vienen en el futuro para lograr que estas empresas se aceleren igual que como se acelera en Silicon Valley. El edificio de la fase 2 está planeado para iniciarse el año entrante y con eso triplicaría el área que actualmente tenemos en la fase 1, creando un ecosistema no solo único, sino que tenga la masa crítica necesaria para realmente colocarnos a nivel mundial como líderes tecnológicos. El campus tecnológico es una realidad para Guatemala. Guatemala tiene un potencial enorme en el campo de la tecnología y espero que todos ustedes se interesen en visitarnos y en formar parte de este gran proyecto que esperamos levante a Guatemala a un nivel competitivo, a nivel mundial para el 2020. Gracias.